Camino de la cruz, camino de dolor, camino al Calvario, sufrió el Señor Jesús. Espinas en su cielo, rostro desfigurado, su cuerpo inmolado, sufrió el Señor Jesús. Por amor a ti, por amor a mí, su cuerpo fue colgado en una cruz. Su sangre derramada sin contemplación, en silencio Él su vida entregó. Por salvarme a mí, por salvarte a ti. Su sangre derramada y apagó, el precio del pecado y la condenación. Y la vida eterna Él nos concedió. Su sangre derramada y apagó, el Señor Jesús. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo creer en Él no existe condición, no existe cosa alguna que el hombre pueda hacer. Para alcanzar la vida eterna, la vida que hoy ofrece es algo sin igual. Por amor a ti, por amor a mí, su cuerpo fue colgado en una cruz. Su sangre derramada sin contemplación, en silencio Él su vida entregó. ¡Suscríbete! 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 Por salvarme a mí Por salvarte a ti Su sangre derramada Ya pagó El precio del pecado y la condenación Y la vida eterna Él nos concedió La vida y la vida